Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy vamos a hacer una botita clásica de Navidad. Vamos a estar reutilizando o aprovechando las piernas de un pantalón viejo y también vamos a usar algunos retalitos de tela. Ya verás lo bonita que queda. Pero antes de empezar, y como siempre, suscríbete al canal, activa la campanita para que sepas cada vez que haya un nuevo video. Ahora sí, empezamos. Para hacer esta botita navideña, imprimí primero un patrón. Estos moldes los puedes encontrar en internet. Hay un montón de modelos, puedes escoger el que más te guste. Este me gustó un montón, me gustó mucho la forma de aquí del pie. Y esto es lo que me va a servir de guía para terminarlo de hacer. Porque esta parte de aquí arriba la voy a omitir. Entonces me interesa sobre todo la parte o la forma del pie. Entonces, para terminarla de dibujar, yo voy a medir desde el talón. Yo le voy a aumentar 25 centímetros. Entonces, para terminar de dibujar mi patrón, yo voy a colocar una hoja de papel. Más o menos, sí, a esa altura. Y voy a medir 25 centímetros, que es la altura que yo quiero. Y aquí marco una línea que me va a servir de guía, ¿vale? Desde la base del talón hasta la línea hay 25 centímetros. Y a mano alzada simplemente voy a terminar de dibujar mi botita hasta arriba. Y ya tengo la botita dibujada, ¿vale? Ahora lo que voy a hacer es con cinta adhesiva, voy a pegar estas dos hojas de papel para que me quede en un solo molde. Y luego voy a recortar el patrón. Bueno, aquí ya tenemos el patrón preparado. Nos ha quedado de esta forma. Ahora, para cortar la tela, mira, yo voy a aprovechar las piernas de un vaquero, de un pantalón viejo, para hacer esta manualidad. Lo que he hecho ha sido colocar mi patrón encima de la tela. La tela, por supuesto, colocada enfrentando los derechos, ¿vale? Como ves por aquí, enfrentando los derechos. He colocado el patrón, he marcado y he cortado la tela dejando un centímetro de margen de costura. Ahora, a mi botita, a mi calcetín, bueno, esto será un calcetín, le quiero hacer por aquí marcar la parte de los dedos y la parte del talón. Entonces, para hacerlo me voy a ayudar de una hojita de papel. Lo que voy a hacer es primero marcar la parte, mira, lo voy a hacer de este lado que se vea mejor. Voy a marcar la parte de los dedos, la parte delantera del patrón. Y luego aquí, simplemente marco la zona donde quiero colocar el trocito de tela. Entonces, voy a recortar esta zona y esto será el molde para cortar la tela. Voy a hacer lo mismo con la parte del talón. Voy a marcar la parte del talón. Y aquí simplemente marco así, donde quiero que vaya el trocito de tela. Ahora, esto y esto lo voy a recortar. Y aquí tenemos los moldecitos, la parte que va aquí en el talón y la otra partecita que va en la parte de los dedos. Ahora de esto, también voy a cortar una pieza de tela, una de cada uno. Bueno, para hacer la puntera y el talón de la botita, estoy colocándole un trocito de entretela, porque vamos a hacer como especie de un aplique, ¿vale? Entonces, para que tenga más cuerpo, más firmeza a la hora de coser, le estoy pegando esta entretela. Pero esto es completamente opcional, ¿vale? Colocarle la talonera y la puntera es opcional. Así como es opcional, si decides ponérselo, colocarle la entretela. Entonces, pues, como mejor te apañe. Estas dos piezas las he cortado también, dejando medio centímetro de margen de costura. Ahora, para la parte de aquí arriba, estas piezas que serán el doblez que haremos aquí arriba. Vamos a apartar esto un momento. Esta pieza la vamos a sacar midiendo en nuestra tela, incluyendo los márgenes de costura. Vamos a medir el ancho de nuestra bota, la parte superior, y a ese ancho le vamos a sumar 2 centímetros. En mi caso, mi ancho tiene 13 centímetros y yo le voy a sumar 2 centímetros. Entonces, el ancho de mi pieza tendría 15 centímetros por 8 centímetros, que le voy a poner de ancho. Lo puedes poner un poquito más ancho, un poquito más estrecho, como tú quieras. Yo le voy a dar un ancho de 8 centímetros. Ahora vamos a empezar a armar la botita. Bueno, a una de las piezas del calcetín, yo escogí esta porque tiene un color más uniforme, ya le he colocado, bueno, he posicionado las piezas del talón y de los dedos de la puntera. Entonces, lo que voy a hacer es hilvanar para sujetarlo y solamente por la parte que se va a notar, por esta y por esta otra, le voy a pasar una puntadita decorativa para que resalte. Bueno, ahora vamos a colocar las piezas que van en la parte de arriba. Entonces, la vamos a poner así, con el derecho a la vista, y esta otra así encima, también con el derecho a la vista. Y esto lo vamos a coser por aquí arriba. Y lo mismo vamos a hacer con este otro lado. Bueno, esto nos está quedando así, ¿vale? Esto va de esta forma. Ahora vamos a colocarlo enfrentando los derechos, de esta manera. Ahora vamos a coser desde aquí, todo alrededor, hasta este otro lado, hasta aquí. Y luego le vamos a dar la vuelta. Ahora vamos a hacerle una serie de piquetitos, sobre todo en la zona curva, para que al momento de dar la vuelta, pues la tela se acomode bien. Y vamos a coser por allí, para cerrar los laterales. Aquí tenemos que abrir bien así, ¿vale? Y vamos a coser por allí, por el borde, y hacemos lo mismo con este otro lado. Una vez que hayamos cosido los laterales, como puedes ver, vamos a ir doblando la tela en el borde, a un centímetro, para coserla entonces todo alrededor, ¿vale? Vamos a ir a la máquina, y vamos a coserlo todo alrededor. Ya está cosido aquí el dobladillo, solo nos queda. Pues girarlo. Y aquí ya lo tenemos. Aquí le puedes escribir el nombre de la persona, de este lado o de este lado. Ponerle algún otro avalorio, algún lacito. Vamos a ver qué se me ocurre, lo voy a decorar y enseguida os lo muestro. Bueno, aquí ya la tenemos terminada. Así queda, le he puesto mi nombre por aquí. He usado para eso unos diamantitos Hot Fits. Estos diamantitos se fijan con calor utilizando esta herramienta. Si no la conoces, te voy a dejar aquí arriba en pantalla y abajo en la cajita de información el link directo a este video para que le eches un vistazo si todavía no lo has visto. Y esto queda de esta manera. Mirad qué bonito. Si el video te gustó, házmelo saber con un dedito arriba, compártelo y déjame algún comentario. Suscríbete a mi canal si todavía no lo has hecho. Haz clic en la campanita para que sepas cuando subo video. Yo por lo pronto te espero aquí la próxima semana con un nuevo video tutorial. Hasta entonces.